El concejal de Cultura, Antonio Manresa, y la presidenta de la Federación de Fogueres de San Juan, Toñi Martín Zarco, han firmado un convenio para que las tres salas de la Lonja del Pescado, Explanada, Luceros y Tabarca, acojan la exposición del Ninot hasta junio de 2024. La muestra de este año será inaugurada el 20 de mayo y cerrará sus puertas el 17 de junio. Dar tranquilidad y que sepa que el sector, es decir, la Federación de Hogueras, las hogueras, van a poder ir a exponer sus ninots en este sitio emblemático para ellos que es la Lonja durante estos tres años. Creemos que es un gesto que tenemos que hacer desde Cultura para que vean nuestra implicación, evidentemente, con la fiesta más importante de la ciudad de Alicante y darles un poco de tranquilidad con los avatares que estamos viendo que están ocurriendo, a pesar de las ganas que tenemos todos de celebrar este año, como no puede ser de otra manera después de dos años de parón, celebrar estas hogueras que estamos todos deseando. El convenio suscrito es uno más de los acuerdos establecidos en los últimos años entre Cultura y la Federación, entre ellos el concurso de mini relatos de Navidad, la danza en torno a la hoguera oficial el 23 de junio, el concierto del Foguerer Infantil, la programación Fogueres Culturals, que lleva la música de las bandas a distintos distritos de Alicante, los encuentros de Collas, Dolsainers y Tabalekers, Inanos y Chegans, o el certamen teatro que se desarrolla en las cigarreras.